No solo para maquillarme y vestirme, sino para estudiar cada historia. Estudiaba cada una de las historias, sí, Mariana. Estaba también en esa época María Laura Santillán, que también es periodista y sabía escuchar. Sí, exactamente. Fue un éxito causa común. Y también fue un éxito causa común. Pero ese era como más periodístico. Sí, era difícil. No era de debate de historias personales. Empezó siendo un programa, digamos, similar en las características que también había testimonios. Porque después hacían homenajes, hacían otro tipo de notas. Claro, los primeros años sí fue un programa donde había testimonios de mujeres que habían sido golpeadas. Pero era diferente. Hombres que habían abandonado. Cuando yo estuve en América, yo empecé ahí. Me acuerdo de haber producido programas. ¿El de Moria te gustaba? El de Moria, no, porque no me gusta cómo conduce Moria. ¿No te gusta como conductora? No, me parece que está bien el intruso, pero no me gusta cómo hace el talk show, porque se centra en ella y no es el conductor la figura. Ah, era más protagonista de ella que la historia. Claro, sí, señor del pozo, penétreme, penétreme, que quién te va a ir a penificar. A esta edad. Bueno, después vino Mauricio de Alessandro haciendo como una versión un poco más bizarra. Pero no pedía que lo penétreme de Alessandro. Era más bizarro lo de Mauricio. Sí, era muy bizarro. Con la gallina. O sea, lo de Moria no te gustaba porque ella era el centro. Claro, porque era el centro. Entonces la gente no importaba lo que dijera. Te desfilaba, te hacía show, Moria, porque ella es... Sí, pero no importaba lo que decía la gente, no me importaban las historias. Y para mí el talk show es la historia. Y a vos, Mariana, como productora, te pasa lo mismo. Elegís la historia como el eje. Lo periodístico es la historia. ¿Y el de Magaldi te gustó? No. ¿Por qué? Porque me parece que Magaldi está muy en pelotas. ¿Cómo en pelotas? No sabe todavía dónde está parado y qué está haciendo. Lo noto muy gritando, escucho gritos de afuera. Dudoso. No sabe para dónde ir. Lo noto que no sabe para dónde ir. Pero porque no está informado de los casos o porque no sabe para dónde ir en su carrera. Porque me parece que le falta información en los casos y porque... Estudiar más. Me parece que no sabe para dónde es el tema del talk show todavía. Información o meterse o meterse más profundamente. Y él le grita todo el tiempo y él trata de escuchar lo que le dicen. No escucha. Pero no lo escucha. Pero vos te involucrabas en las historias. Sí, yo me involucraba tanto que me contaba a mi hijo que yo me había olvidado que me llevé un señor que era albañil a mi casa para que pintara. ¿Te llevaste un albañil a tu casa? Sí, para que pintara porque no tenía trabajo. Y lo hice pintar sobre lo que yo estaba pintado. Pero bueno, era... Vino un año, fue el 98, que hubo un montón, una crisis enorme. Karin Cohen también hizo. Karin después tomó la aposta del mío. Claro. A mí Karin me gusta mucho. Karin te gusta. Sí, Karin me gusta mucho. Es muy cálida. Me parece que todo lo que hace, lo hace con solvencia. Es muy profesional. Sí.